Música Según ustedes bienvenidos todos y todas a Punto de Resistencia, el programa que es dueño del mazo con que aquellos, aquellos payasos, ustedes saben de quien hablo perfectamente, intentan darle pegando a todo el mundo, ¿no? Para nosotros, para todo el equipo de esos dueños, por supuesto, no somos los tres dueños, somos más. Somos Gio Barreto en la dirección de este espacio, Jennifer González en la producción junto con Ramón Olivieri, somos Carlos Navarro, Roberto Betancourt, y finalmente Pedro García y Augusto Navarro que lo acompañan durante dos horas, cada noche de lunes a viernes, haciendo un resumen de noticias, haciéndole la contra a ese gobierno grosero, abiertamente grosero, apoderado de absolutamente todos los medios de comunicación del país y más. Esos o estos que jugamos de este lado, de la verdad, de colocar la información para que usted saque sus conclusiones y de no decirle qué tiene que hacer. De estos que sí le dan cabida a ustedes, que son los más importantes, dentro de la programación. Estos de acá que quieren escucharlos, estos de acá que leen, que expanden, que riegan su voz por el resto del continente y, por supuesto, por el resto del mundo. Así que, Punto de Resistencia comienza ya. Es un programa, como ustedes saben, que está dedicado a darle voz a los que quieren quitarle la voz. A darle voz a aquellos que el gobierno intenta silenciar de cualquier manera, pero que nosotros nunca permitiremos que suceda. Sin más preámbulos, bienvenidos a Punto de Resistencia. Pues bien, así comenzamos Punto de Resistencia el día de hoy. Pedro, buenas noches. Buenas noches, mi querido Augusto y amigos Punto Resistentes. ¿Cómo están ustedes? Y, bueno, nosotros felices. Como siempre, de que ustedes estén con nosotros cada noche desde esta tribuna que lo único que quiere hacer es desenmascarar a una partida de gente en el gobierno que jura que el carnaval no se ha terminado. Pero que no se ha terminado desde hace 15 años para acá y que anda siempre con una careta puesta. Hoy Augusto, con muchísimas informaciones, yo hoy quisiera empezar refiriéndome a PDVSA, a Rafael Ramírez y a lo que es el Tren Ministerial de Enchufados. Ahí uso una expresión de Enrique Capriles Radonsky que, sin duda alguna, sigue dominando este país. Por un poco menos de lo que Ramírez ha hecho con la industria petrolera en estos 15 años, cualquier funcionario de carrera ya estaría preso y hasta con una condena máxima, que en Venezuela serían 30 años. por una actuación como la que ha hecho cualquiera de nuestros ministros de Sanidad y Asistencia Social, cualquiera ya estaría preso por acabar con la red de hospitales. Por el desastre de las carreteras en Venezuela, de la vialidad y de la infraestructura en general, cualquier ministro de infraestructura estaría preso por corrupto. Y, por supuesto, que por liderar de una manera tan torpe, tan desagradable y tan fuera de contexto sobre la realidad nacional y mundial, cualquier presidente ya hubiese sido retirado de su cargo, le hubiese sido despojada su investidura de inmunidad diplomática, o diplomática no, inmunidad del cargo como tal, y estaría también ocupando algún banco de la cárcel. Hoy, con tristeza, vemos que Ramírez engañó de nuevo al país. La destrucción de la industria petrolera es mucho más grande de lo que parecía, o de lo que por lo menos Ramírez hizo ver a lo largo de estos 15 años. Para Ramírez, la industria petrolera estaba en mejor forma que nunca, cuando la realidad ha sido otra completamente distinta. Y fíjense ustedes por qué. Cuando nosotros hablamos de la venta de Citgo hace dos meses, hablamos de que Citgo costaba entre 15 y 20 mil millones de dólares, un dinero que le iba a entrar a Venezuela y que iba a servir para, de alguna manera, comenzar a pagar la inmensa deuda que tiene Venezuela con China y con muchísima gente, pero sobre todo con China. Ahora, lo triste de todo esto es que a lo largo de 15 años, y sobre todo este último año y medio, dos años, Rafael Ramírez se encargó, Rafael Ramírez, de desmantelar, no PDVSA. PDVSA la desmantelaron durante los 13 años de Chávez, Citgo. Y les voy a explicar por qué. Cuando presentaron las cifras de hace tres años, Citgo contaba con una red de casi 6 mil estaciones de servicios en los Estados Unidos. Hoy, cuando se hace el análisis de Citgo para su posterior venta, Citgo tiene algo más de mil estaciones de servicio. Y no me digan ustedes, queridos amigos, que los dueños de las bombas de gasolina Citgo, por estar en contra de Chávez, decidieron cambiarse a otra denominación, como Chevron, o como BP, o como Valero, o como cualquiera de las otras. Eso pudo haber pasado en condiciones específicas en ciudades como Miami, como Houston, como Chicago, porque, bueno, hay unos dueños venezolanos de bombas de gasolina que vinieron para acá huyendo del gobierno de Venezuela y por no quererse llamar Citgo se cambiaron. Ok. De 6 mil, vamos a suponer que fueron 10 y creo que son muchos. Eso quiere decir que todavía tendría que haber, más o menos, quiten o pongan, 5 mil 900 estaciones de servicio. No mil y piquito, como hay ahorita. No, ¿dónde están las dos refinerías pequeñas que ya no pertenecen a Citgo? Que ya fueron vendidas por Ramírez. Ramírez se ha encargado de taparear todo lo que era la industria y hoy Citgo lo que vale son 8 mil millones de dólares. Y no estamos hablando de la comisión de Ramírez. No, no, es el valor real de Citgo. Hoy tristemente el gobierno comete entonces la torpeza final de anunciar y ya adelantar la venta de Citgo. Este quizás es el movimiento más desesperado de búsqueda de dinero que ha hecho el gobierno en estos 15 años y lo que denota su completa y total ineficacia para manejar unos recursos de Estado que han sido los más grandes que hemos recibido en nuestra historia republicana. Hoy, con la permisología de la venta de Citgo se abre un camino peligroso porque ¿quién quita que mañana no vendamos los derechos de uso y usufructo de los callos de Morrocoy? O de los roques o de la horchila o de coche o de la blanquilla. Y no digan que no porque están en todo el derecho porque la primera parte para llegar ahí es transferir del Instituto Nacional de Parques donde estaban todos esos reservorios naturales a instancias privadas como la línea de hoteles venezolana. Y si ahora vienen y negociamos con un consorcio español por ejemplo Esperia y le damos a Esperia o a Meliá y le decimos bueno mira aquí tienes los callos de los roques Venezuela termina vendiendo el gran roque a una cadena de hoteles internacionales y le venderán Morrocoy a otra y le venderán la blanquilla y la horchila a otra y ¿por qué no? terminarán vendiendo Margarita y su zona libre a otra y todo esto en el marco de una pasividad total de parte de la gente. Hoy las cifras de inflación le demostraron al país que toda esta parranda de ladrones tendría que estar presa por inepta pero el tuit más importante del día de Venezuela fue la salida del iPhone 6 no que las cifras de inflación de Venezuela están en casi 70% las que dice el gobierno la realidad es que ya pasamos el 100% cuando ellos prometieron que no iba a subir más del 30% este año ¿quién tendría que ir preso por esto? el pueblo que hace cola en las calles ellos son los culpables el culpable es usted señor que tiene que salir a hacer una cola de 4 horas para comprar 2 paquetes de harina pan o la culpable es usted señora que a veces tiene que hacer 4 horas de cola para comprar 4 rollos de papel toalé y una pasta de dientes o la culpable eres tú joven que haces una cola de una cola para comprar un desodorante mumbolita porque ese es el único que hay o el culpable eres tú muchacho que pusiste el otro día en un tweet con muchísima emoción que después de 6 meses habías conseguido champú Dove para lavarte tu cabello no los culpables no son ustedes como se los hace ver el gobierno los culpables son este gobierno el culpable es Nicolás el culpable es Diosdado y los culpables son todos y cada uno de estos ministruchos de tercera que se juran más que los demás que creen que son más inteligentes que sus predecesores que al igual que ellos fracasaron rotundamente como Lenin como Stalin como Hitler y como todos los comunistas que han pasado por la faz de la tierra el problema de los estados comunistas es que al final dejan de pensar que el pueblo es tonto para estar convencido de que el pueblo es tonto y el venezolano no es tonto el venezolano se ríe para no llorar el venezolano se ríe para evadir la realidad pero el día que se consigue la realidad de frente ese día se acaba todo yo particularmente creo que ese día va a ser a partir del lunes de la semana que viene cualquiera y no estoy llamando a un golpe militar que espero que se dé rápido la verdad mi corazón lo espera no estoy llamando a la insurrección violenta de la historia que deje cinco mil muertos no, no, no aunque creo también que va a pasar yo creo en la protesta posífica creo en la protesta firme creo en la protesta de calle si lo creo lo defiendo al igual que Augusto y Punto de Resistencia ha sido un programa que precisamente tiene un nombre basado en lo que una guarimba Punto de Resistencia barricada llámela usted como quiera pero eso es lo que somos nosotros ahora porque a partir del lunes porque sumado a todas estas burlas como que por ejemplo una familia de 10 come con 10 mil bolívares como que por ejemplo con un kilo de harina pan comen 8 durante un mes como que por ejemplo en cualquier parte de Venezuela todo el mundo es feliz y la infelicidad es solo algo relativo a las grandes ciudades del país como que por ejemplo Citgo y PDVSA son empresas rentables como que por ejemplo las líneas aéreas se fueron porque venía el mundial de fútbol como que por ejemplo los dólares se los llevaron los millonarios de cuna y no nosotros los del gobierno que somos unos niños de pecho todos esos engaños van a confluir el próximo lunes cuando los niños lleguen de clase y las mamás se enteren que ha comenzado el proceso de adoctrinamiento y esta revolución sí va a ser la insurrección de los estudiantes es verdad pero yo les voy a decir algo esta va a ser la insurrección de las madres porque Venezuela es mujer Venezuela ha sufrido en silencio como sufren las mujeres Venezuela ha aguantado en silencio como aguantan las mujeres Venezuela llora calladita en una esquina de noche como llora una mujer y Venezuela es tan maravillosa que cuando todo esto termine y nosotros le entreguemos nuestro amor Venezuela va a florecer como precisamente florecen las mujeres se va a levantar de esas cenizas castrocomunistas chavistas que lo que han hecho es golpearla sin cesar durante estos 15 años para convertirse en la más hermosa de todas las mujeres mucho más que las Miss Venezuela y las Miss Universo que nos ha regalado la tierra porque el aroma de mujer de Venezuela el sentimiento de mujer de Venezuela es el que a partir del próximo lunes hará entender que sus hijos no pueden crecer bajo este sistema que llegó la hora de dar la cara y las mujeres van a despertar a los hombres como pasó en Chile un 11 de septiembre cuando cayó Allende yo les voy a contar una anécdota chilena el órgano masculino el órgano sexual masculino en Chile en su nombre coloquial le dicen el pico y la gente se calaba al gobierno de Allende la gente veía como Allende acababa con Chile y perdónenme pero es la realidad a los izquierdistas que les guste Allende está bien se los regalo pero la verdad es que Chile iba hacia un deterioro progresivo terrible y la gente en la calle dormía sobre los laureles viendo destruir a Chile y la gente preguntaba que cuando iba a caer Allende y la respuesta coloquial en Chile era el día del pico o sea el día de algo que nunca iba a pasar cuando usted tiene un amigo chileno pregúntele cuál es el día del pico en Chile y le van a decir que es el 11 de septiembre el día que cayó Allende y Allende cayó por una rebelión militar sí una rebelión y un alzamiento militar general pero que fue provocado por las mujeres las inventoras del cacerolazo las que cuando los militares llegaban a la casa y pedían su comida le decían que no había comida para ellos y cuando ellos preguntaban por qué las esposas les decían que porque ellos eran unos cobardes y si ellos eran incapaces de enfrentar al gobierno ella no tenía ningún derecho de hacerle comida porque él no era un esposo representativo para ella el lunes cuando los niñitos empiecen a llegar diciendo Chávez vive la lucha sigue las esposas le dirán a los militares ustedes no merecen ser hombres que cuiden la patria y por ahí comenzará una presión en donde las mujeres defenderán a la más grande mujer de Venezuela o la más grande mujer que es nuestra patria Venezuela mujeres de Venezuela si los hombres no pueden o no quieren es hora de que ustedes den un paso adelante como lo dio quizás la líder de ustedes María Corina como lo dio en la gesta libertadora Luisa Cáceres de Arismendi y tantas otras mujeres como Manuela Sáenz que entregaron su vida su sangre y su corazón por hacer de nuestra patria el mejor país del mundo sigan su instinto y muéstrenle a los hombres de Venezuela cuál es el camino a seguir porque si alguien es y me perdonan la expresión cuatriboleado en Venezuela son las mujeres de nuestro país para ustedes mi respeto mi cariño y mi profunda admiración porque sé que ustedes serán las que encenderán la llama junto a los valientes estudiantes para que salgamos adelante de esta crisis Dios bendiga a Venezuela pero más importante aún Dios bendiga a las mujeres de Venezuela un abrazo a todos hoy va a ser un gran programa en punto de resistencia del cual continuaremos después de esta pausa a cuando a 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 ¡Suscríbete! 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 Entonces, procesarlo requiere un desarrollo tecnológico aún mayor que las refinerías de CITGO son capaces de hacerlo. Además de los negocios, Pedro, colaterales que en teoría deben, o sea, contribuir a la economía o al crecimiento de la economía de un país cada vez más golpeado. Pero es que mira, Augusto, por ejemplo, la facilidad de llevar ese crudo de Venezuela hasta Texas. Cuando usted agarró un mapamundi, chequeé Venezuela y Texas, es una línea recta. A pata de mingo, como decimos nosotros. Exacto. En cambio, ahora que, bueno, que nos dio por, bueno, que nos dio no, que estamos obligados a entregarles esa cantidad ingente de petróleo a los chinos, pues imagínense todas las vueltas que hay que dar. O sea, tremendo. Bueno, pues bien, Miguel Ángel Fermín Pedro, que nos saluda desde Lecherías y nos dice que recibamos un cordial saludo. Y como todas las noches desde Lecherías, pues viéndonos un saludo para ti, Miguel Ángel, y para todos los que nos ven por allá. Un fortísimo abrazo. A mí Lecherías me encanta Puerto La Cruz. Un abrazo a Luis Trujillo, que me pregunta si me explotó un triqui-traqui en la cabeza, sí. El corte del señor Navarro es así. Su estilo desordenado es parte de su personalidad. Además que vengo en moto todos los días. Así que le agradezco a mis queridos panas. Además, sí, que el tipo viene en moto y aunque tiene casco, cuando se quita el casco, le queda el cabello así. Entonces le agradezco a los panas que le dejen quieto el corte a mi pana Navarro, porque ese es su corte. Mira, Ángel y Tineo, que nos colocan, saludos desde Maturín. Imagínate, los escucho todos los días y ya se empiezan a reportar de distintas zonas del país. Marijo, que nos coloca, hola muchachos, equipo de Punto Resistente, buenas noches y gracias por la ventana de la libertad. Gracias a ustedes por estar allí, como siempre. Así es. Pero tengo que agradecerles de sobremanera al pana o los panas de Venezuela al punto. Ajá. Ayer en la madrugada, y como yo soy noctámbulo, vi una serie de tweets en la madrugada, muy interesantes, que explicaban sobre el tema de Alexa, que nos estuvieron comentando. Muchísimas gracias, ¿verdad? Oh, yo los leí esta mañana. Bueno, miento. Los leí viendo el juego Venezuela-Japón. O sea, eran como las 7 de la mañana. Bueno, en la madrugada, para mí. Ajá. O para mí en la plena noche. Pues bien, un saludo para todos ellos, por supuesto. Pedro, muchas cosas de qué hablar, como decíamos al principio del programa. Entre ellas, la aberración o la barbaridad del Banco Central de Venezuela. Sí, bueno, yo creo que esa es la peor de todas. Entre lo de Cidgo, por supuesto, que bueno. Lo de Cidgo tiene su nombrecito por ahí. Hay varias cosas. Hoy hay cuatro o cinco cosas que fueron noticias que a la larga pueden representar cosas terribles para nosotros. De verdad. Mira, si usted se dirige a nuestro portal www.dtvmundo.com encontrará muchas de estas informaciones que nosotros tenemos a nuestro bien de plantear, de colocar sobre la mesa de discusión y de compartir con todos ustedes. Pero fíjate lo siguiente. Tras cinco meses de silencio, Pedro, el Banco Central de Venezuela, finalmente publica las cifras de inflación del mes de agosto. Triste, llama la atención, curiosamente, la irresponsabilidad suprema, que el Banco Central de Venezuela pase cinco meses como que mira, no pasa nada, pues, o sea, no hay problema. O sea, usted llega a su jefe y si le proponemos ese ejemplo, en algún momento usted le pide un reporte de su trabajo y pasa cinco meses sin entregarlo, mínimo, o sea, mínimo lo votan. Mínimo. Pero esto es el gobierno de Venezuela al día de hoy, este es el régimen que tenemos. Pues bien, la cifra de inflación del mes de agosto, más la acumulada en ocho meses, según los cálculos, se ubica en 39%. Lo cual es una mentira, pero del tamaño de una casa. Cabe acotar y comenzamos con el hecho de que, a partir del mes pasado, la fórmula de cálculo de índice inflacionario del Banco Central de Venezuela cambió. Por eso, tienen la desfachatez de colocar eso en su página, en sus informaciones. Bueno, ¿sabes cuál fue la inflación de este mes? Por supuesto. ¿3% o 3.9? Un abuso. Imagínate tú. Alguien nos colocaba ayer en un tuit, me decían, mira, no me vengan con los del Banco Central de Venezuela, con que en los últimos tres meses la inflación es de 12%, por favor, 12.8%. Sí, por Dios, o sea. Entonces, colócalo y sigo con ustedes expandiendo la noticia, aunque resulte de carácter notable que esta nueva entrega tardía no corresponde a los datos reales, por supuesto. Lo que más agota y causa indignación es, Pedro, el último párrafo del informe del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que destaca lo siguiente. En resumen, la variación intermensual del INPC desaceleró en agosto por tercer mes consecutivo, obteniéndose el registro más bajo de los observadores desde el mes de marzo, cuando los resultados del indicador comenzaron a haberse afectado por la conflictividad política inducida por la guerra económica que obstaculizó el normal desempeño de las actividades productivas. Una cosa que no se creen ellos mismos. Augusto, saca una cuenta. Ajá. Rápido. ¿A cuánto está el dólar paralelo hoy? No olvido, ¿no? 92.38. Bravo, como la espuma. Entonces, ¿a cuánto bajaron los bonos venezolanos hoy? 5% más. En la semana han bajado casi 10. Ajá. El índice de precios al consumidor va directamente proporcional a lo que vale el dólar paralelo porque es el dólar con el que los pocos insumos que llegan de afuera llegan a Venezuela. Entonces, ¿tú me vas a decir a mí que los precios bajaron en Venezuela cuando el dólar paralelo sube y cuando los bonos se terminaron de ir al piso? Es ilógico. Es ilógico. Y la antagonía que causa, Pedro, cuando una entidad como el Banco Central de Venezuela dice esto y cuando usted sale al mercado y se encuentra una caja de cereales en 980 bolívares. En 980 bolívares. Que representa prácticamente el 25% del salario mínimo de un venezolano. Señores, lo repito. Hace 10 años atrás, el precio de esa caja, si lo extrapolamos, lo que pasa es que a la gente se le ha pasado la cosa con el cuento del bolívar fuerte. Pero es que son 980 mil bolívares. Así es. O sea, son 980 mil bolívares lo viado. Bueno, una caja de cereal vale 980 mil bolívares. Pues de esa manera. Unos jeans, Augusto, unos jeans. Valen 15 mil bolívares. O sea, valen 15 millones de bolívares. Valen unos jeans. Lamentable. Lo que pasa es que la gente escucha 15 mil, 900, 100, 85 y bueno, no pasa nada. No, no, no. Saquen la cuenta con la realidad. La cuenta con lo que era la plata hace 7 años atrás. 8 años atrás. O sin ir muy lejos. Saquen la cuenta de lo que puede comprar el billete de más alta denominación en nuestro país, que es el, o en Venezuela. Correcto. Que es el de 100. Que puede comprar usted con ese billete. Y que puede comprar usted con ese billete hace 3 años. Correcto. Y por cierto que ya está listo la primera edición del billete de 500 y el de 1000. Que los dos, lo cual es una contrariedad y una confusión, pero a los dos le van a poner la cara del monigote. No a uno, a los dos. Así andamos. Pues bueno. Así andamos. Sin querer agregar un comentario. Una noticia buena, chico. Una noticia esa de la que la gente es feliz. Porque cuando a estos tipos le pasan cosas terribles, como ellos son felices viéndonos sufrir y matándonos a todos nosotros, pues por lo menos la gente se sonríe, ¿no? A la jueza del caso de Leopoldo López. Ajá. Le revocaron la visa. A Susanita, chico. Le revocaron la visa a Susanita. Visa americana. Así que ya no puede venir para acá. Oficialmente revocada la visa. Y supongo entonces que ahora va a ir con más saña. Contra Leopoldo. Y se va a afincar más todavía contra Leopoldo. Claro, la culpa de la revocatoria de la visa de Leopoldo. Olvídate. Ese fue que Leopoldo de Ramo Verde cogió un teléfono, llamó al tipo encargado, a Pepe Visa. Lo llamó y le dijo, hey, supéndeme la visa de la jueza. Porque yo soy de la cita. Y entonces, le suspendieron la visa. Bueno. Así piensan ellos. Entra un fresquito, pero uno piensa en las consecuencias. Claro, por supuesto. Porque si hay algo que ha caracterizado al gobierno, Pedro, o al régimen, discúlpenme ustedes por siempre ensalzarlos, ha sido precisamente el resentimiento con que actúan. Así es. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, otro cuento buenísimo. Ok, venga. El CENCOEX. Ok. Para tú pedirle plata para viajar, por ejemplo, los 700 dólares que te dan para venir a Miami. Los 300 que te dan para ir a Aruba. O los eso. O los 300 que te dan para ir a Aruba. O los 2.500 que te dan para ir para Cuba, ¿no? Que difieren mucho. Es el uso nuevo de la raspadera de tarjetas. Claro. Y que difieren mucho, Pedro, de los 58.000 con que agarraron al venezolano en estos días en efectivo. Sí, bueno. Un pequeño detalle. Una cosita. Entonces, el CENCOEX te dice que tú tienes que llevar el pasaje. Pero las líneas aéreas de Venezuela y en Venezuela están trabajando de la siguiente manera. Si tú compras el pasaje en el exterior y lo pagas en dólares, hay cupo. El que quieras. Claro. Si usted va a la línea aérea venezolana a Santa Bárbara y usted dice que usted quiere un pasaje Caracas-Miami, Miami-Caracas, que antes no te los vendían. ¿Y tú te acuerdas, Augusto? Por supuesto. Ajá. Y te dicen que vale 1.019 dólares. Y te dan tu cupo y usted le manda el pasaje a la persona en Venezuela y la persona se viene. Sin ningún problema. Que por cierto, Pedro, para que la gente entienda el tema especulativo con los pasajes y la situación de Venezuela. Un pasaje Caracas-Miami-Round Trip, como dicen los gringos, o ida y vuelta. Ajá, ida y vuelta. Cuesta 1.019. 19. Pero, por ejemplo, y te lo digo porque con toda propiedad nosotros tenemos que viajar a Nueva York a hacer la semana de arriba. La cobertura del evento de repudio de la ONU a estos tiranos que nos gobiernan salen 280 dólares. Bueno, ahí tienes la diferencia. Y es el mismo vuelo. Son tres horas. Tres horas. Es el mismo vuelo. Bueno, entonces, o sea, a la misma distancia. Entonces, si usted lo va a comprar en Venezuela, ellos esperan, y eso es lo que están haciendo todas las líneas aéreas, que se venda el 80% del cupo pagado con el dinero del exterior. Y el 20% restante es el que te venden en Venezuela, en Bolívares. Por eso, cuando vas a pedir un pasaje en Venezuela nunca hay cupo. Hay líneas que, inclusive, se prefieren venir con el 20% vacío. No les importa. Porque saben que los dólares no van a salir jamás. Porque el gobierno no se los va a pagar. Pero mientras los familiares paguen los viajes en el exterior, pues no hay problema. Ahora, Sencoex, que era Cadivi, es tan descarado que dijo hoy que aceptan pasajes, Caracas, destino, el que usted quiera, comprados afuera. O sea, están alcahueteando el mismo problema de ellos. Pues eso no es un problema de las líneas aéreas. Las líneas aéreas necesitan su dinero. Es un problema creado por ellos mismos. Y ellos mismos ahora lo están alcahueteando. Cuando hace meses dijeron que eso era ilegal. Y que a Cadivi tú no podías llegar con un pasaje comprado, por ejemplo, en Estados Unidos, porque no te daban los dólares. Porque eso quería decir que tú tenías dólares afuera. Bueno, ahora no. Ahora Sencoex dijo que no, que ellos sí aceptan los pasajes que vienen del extranjero sin ningún tipo de problema. ¿Qué te parece? Bueno, mira, sobre ese tema, hay una noticia que quería comentarles el día de hoy, evidentemente. Y es que Roberto León Parilli, en conversación en el programa de Pedro Pencini, expuso el caso de lo que está sucediendo actualmente, actualmente, el día de hoy, con las aerolíneas, precisamente. Abro comillas y dice, las aerolíneas están solucionando los problemas que tienen con el gobierno nacional. Ahora, ¿cómo lo solucionan, Pedro? Pues sencillo. Vendiendo los boletos aéreos, ese cupo de boletos aéreos, a elevado costo, por supuesto. Correcto. Situación que no nos parece nada solidaria con la población, obviamente. En ese sentido, expuso que tras el cambio de autoridades por parte del gobierno nacional, se espera que se tomen medidas reales ante este hecho. Sin embargo, se mantendrán reclamando masivamente y de manera organizada. Por otra parte, informó que la organización solicitará el presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores de ANAUCO. Por otra parte, informaba que esta organización solicitará la indemnización de los usuarios afectados por la cancelación de vuelos por parte de las líneas aéreas. Parilli reconoció que, gracias a la presión generada por ANAUCO, algunas aerolíneas han cambiado de conducta y han empezado a ceder un poco. Ceder en contra de su bienestar económico. Correcto. Porque al final eso es un negocio de alguien o de un grupo de personas. Porque eso, la palabra no sería ceder, eso es sacrificarse. Exacto. Ojo. Pues bien, indicó que, por ejemplo, el caso de Delta Airlines, la aerolínea comenzó a cumplir a los usuarios con vuelos programados. Abro comillas, no va a ver cómo va directo porque es un tema de derechos y una obligación que tienen las aerolíneas. Creo que Delta va a cumplir, afirmó Parilli, quien advirtió que lo ideal es llegar a un proceso conciliatorio y no tener que demandar, por supuesto. Además, demandar. Pero que serán descarados. Pero ese tema que tú hablas precisamente es el que nos afecta y el que vivimos a diario. De hecho, creo, y no me equivoco si leí por ahí de refilón en las ventanitas de avisos que me abre la computadora, que Thais nos colocó que el pasaje de su madre a Dubái. Ella nos ve, es un usuario de Punta Resistencia, una televidente que nos ve siempre desde Dubái. Ajá, aquí está. Desde allá le salen 2.600 dólares. Aunque me pone, me dice, ¿sabes cuánto me sale el pasaje de mi mamá Caracas, Dubái? 5.000 dólares y algo. Y desde allá, desde Dubái, 2.600 dólares. No entiendo el desastre que tienen. Así mismo nos colocan. No, es que te lo venden a precio de dólar libre si lo compras allá. Ajá, y al comprarlo aquí lo compras al precio real de mercado. Es así. Así está. Mira, nos toca hacer la pausa de las 11. Ah, caramba, ya son las 11. Por cierto, acaban de asesinar a otro compatriota nuestro. Y eso hay que recordárselo todos los días a la gente del SEBIN, que en vez de estarnos grabando, debería estar en la calle cuidando a la gente para que no la estén matando como la están matando. Y, al regreso a Augusto, deberíamos hablar de los dos nuevos periódicos del gobierno. Y de otro periódico muy tradicional de Venezuela que hoy tuvo que cerrar sus puertas. Así es, ya venimos. De vuelta con ustedes en punto de resistencia, eso que veían, esa belleza de video, gracias Jennifer por colocarlo, era Noruega. Noruega, ese país donde vive Maduro, Ramírez, Pedro, Jawa. Todos esos personales del gobierno que juran, perjuran y dicen a los cuatro vientos con la cara más dura que las pistolas con que disparan que el proceso o el sistema económico venezolano es perfecto, exitoso, profundamente exitoso. Cecilia Vieira nos coloca, muy bien dicho, Pedro Salud desde el Junquito. Algún día tendremos un nuevo amanecer y cantaremos el himno nacional. Así es. Dios quiera. Tú sabes que estaba escuchando ahorita Venezuela y primero me encantó ver a aquel muchacho, además con ese frío, tocando la pena de los herreros y de repente arranca Venezuela y digo yo, Dios mío, querido, esa gente en Noruega, tú te imaginas el grado de emoción, ese grupito de venezolanos, chicos, que de repente vieron a aquel muchacho tocando en la flauta y de repente, porque eso es lo que pareciera, y de repente alguien dijo, no, yo tengo un cuatro y vamos a cantar y se reunieron, porque es que ese es el venezolano de verdad. Ayer cuando tú decías que tu país no era el país en el que se vive ahora, que lo comentabas por la persona, por el amigo este tuyo que vino el fin de semana, porque el país no lo robaron, uno ve estas cosas y te das cuenta que el país de uno es ese. Ese país que en donde no importa en qué país esté, cuando suena lo venezolano, inmediatamente tú sales a apoyarlo y a saludarlo y a darle la mano, y a decir, pane, ¿cómo estás? Y al final terminas amiguísimo de la persona, porque esa es la verdadera Venezuela. Así es, Pedrito. Nuestra Venezuela se parece más a ese video y menos a los videos antipáticos, esos que colocamos nosotros de Maduro y su combo de delincuentes. Así es. Y de eso se trata. Así es. Pedro, en más mensajes Nelson nos dice, Pedro me dejó boca abierta, aunque dice vaca abierta, pero supongo que era boca abierta, con ese discurso en el opening del programa. Por favor, montarlo en YouTube para retransmitirlo. Muy bueno, y así lo haremos, mi querido amigo Cecilia. Muchas gracias. Que nos coloca, traición a la patria de venta de Sidgo, no deberíamos permitir eso. El problema es que no hay nada que hacer mientras estos tipos sigan ostentando los puestos que ostentan. Gracias. Mientras Maduro sigue Miraflores, mientras Rafael Ramírez nos represente, antes Aguas, no sabemos cuál era peor de ellos, pero en fin, mientras el cáncer rojo se sitúe en el poder de Venezuela, ellos van a poder hacer lo que les dé la gana. Nuestra labor es sacarlos. Sergio Guerrero. Por cierto que muchas gracias, muchas gracias a ustedes por tweet, que nos pusieron hoy en los puestos 14 y 15. Usted está de 14, don Augusto. Capazú y me un poquito. En los Trendy Topics en Venezuela. Qué bueno. Bueno, no, yo revisé hace un rato, por revisar, estábamos 14 y 15, Carvajalino está octavo y Zurda conducta décimo. Sabemos que esos son los robots de PDVSA, así que esos dos puestos los podemos subir, porque estoy seguro que a nosotros nos ven más que a ellos. Uy, seguramente. Sí, así es, así es. Por ejemplo, el pana Sergio Guerrero, que siempre nos ve y me escribe, desgraciadamente, Venezuela no es el país de equipos, sino de individualidades. Esa ha sido su perdición y amenaza conseguirlo siendo. Hablando de equipos, a nivel de equipos, hoy dimos una buena cara en una buena noticia. Espectacular la Vinotinto. Desde que yo llegué, desde que entré al canal, Pedro llegó a San Vicente. Feliz, o sea, me decían, no te imaginas cómo jugamos. El equipo es una maravilla. No, somos otra cosa. Otra cara. Mira, jugar en Japón, una selección mundialista, además, y mundialista seguida. Sí, sí. no es que es mundialista, que fuera un mundial de, ¿cómo se llama? De accidente. No, no, una selección mundialista ya normal, ya parte del grupo de selecciones que dan el mundial. Y ganarle la posesión en Japón, en el estadio Yokohama, contra 75 mil personas que no pararon de gritar todo el partido. Mire, eso es tener otra cara. Tuvimos más la pelota, jugamos mucho mejor. Mario Rondón se establece como un jugador que hay que tener en cuenta para Venezuela. Rosales es un crack. Rincón es un crack. Todo el equipo. Hoy se jugó como un equipo. Y gracias a Dios, tenemos un mejor camino con el Chita del camino que tuvimos con Farías. Lo vamos a tener. Lo vamos a tener. Seguramente. Seguramente. Los panas de Radio Rebelde, un saludo para ellos. Nos colocaban más temprano que estaban al aire con nosotros. Hermanos, como dice María Bolívar, los chavistas irán a rezar Dios te salve, Maduro, cuando el pueblo sea rechis. María Bolívar al fin tiró algo. La tiró. Sí, sí. La pegó María Bolívar. Desde la herejilla del Padre Nuestro. Exacto. Hasta el día en que habló, dijo, ¿qué digo? ¿qué digo? Ya lo tengo. No, no, pero muy bien. María, sigue pensando las cosas. Claro. Que cuando viste, acabas de tener el premio a pensar. Marijón nos dice, o nos comentaba acerca de tu apertura, Pedro, los ovarios de las mujeres de este país son tan grandes como los sueños de nuestros hijos. No, por eso defendemos nuestra nación. No hay ninguna duda. Hermoso. Buenas noches, panas, Urquiola, Marco, Marquito, Marquito, malvado, nos coloca tremenda burla en las cifras del Banco Central de Venezuela. Tremenda burla. Sí, son. O sea, es que este es el país, por eso digo, este es el país en donde los empleados del país se burlan de los dueños, Pedro. O sea, Maduro es un empleado del país, pero Maduro asesina a los dueños, a los que le dieron ese puesto, Maduro se burla de los que le dieron ese puesto, Maduro arremete contra los que le dieron ese puesto. Sí. O sea, el único país donde el empleado entra a la oficina, le da una cachetada al jefe y no pasa nada. Y lo aplaude. El tipo lo aplaude, exacto. Así es. Mira, en los 30 topics el día de hoy, para que tú veas cómo son las cosas en Venezuela, el número uno es Venezuela. Muy bien. Eso está bien. Primero Venezuela. Y después lo demás. El segundo es Maduro, los robots a millón. El tercero es Apple Watch. El cuarto, y aquí es donde no entiendo, pero ni un poquito. El cuarto es PDVSA. Muy bien. El quinto, Manchester United. Cristo. Manchester United. O sea, que ni siquiera están jugando. porque ahorita están jugando las selecciones nacionales. Y entonces después, Salé y Vallés, por Lorenz Salé y David Vallés. Muy bien. El siete es Lorenz Salé solo. Y el ocho, aquí es otro que no entiendo, NBA. Ok. O sea, explícame. El nueve es Zulia y el diez Maracaibo. Me imagino que el cumpleaños de Maracaibo ayer, que la gente se quedó pegada en la celebración. Y el de Mara Hernández, Pedro, que sí está en sintonía con el país, y nos coloca, el valor de Zidgo es incalculable, estratégicamente para nosotros, pero para ellos, solo es mantener un privilegio. Así es. Es la petrolera que está en el imperio. Entonces vamos a salir de ello. Ahora fíjate lo que nos coloca el pan a Leonardo Cadavid, que es la realidad del venezolano, de todos los días. Buenas noches, amigos, y buenas noches para ti. Reportando sintonía después de razonamiento de agua los martes y de tres horas sin luz. Esto es en agua en agua. Bueno, tú sabes que precisamente en Valencia... Razonamiento de agua, de luz, de luz, de comida, de medicinas, de pensamiento, de libertades. De libertad, exacto. Así es. Racionazuela. Bueno, Víctor Morillo dice que en Palma Real, Valencia, la gente se ostinó y se tiraron para la calle y le metieron candela a la calle. Ah, bueno. Están prendidas las calles en esa zona precisamente porque no hay luz. Otro sector que está en candela y nos coloca Cecilia es el sector panadero, que se declara en emergencia por escasez de productos, ya que eso dificulta evidentemente la producción. Totalmente de acuerdo. Ahora, Pedro, quedamos en el corte de hablar de algo importante. Igual a Venezolana me lo recuerda con este tuit. El acompañante de nuestro cafecito deja de estar. Ojalá vuelvas pronto. Impulso. El diario El Impulso cierra sus puertas. Otro de esos periódicos tradicionales de Venezuela, otro de esos periódicos que son agradables, que acompañaron a nuestros abuelos, a nuestros padres y después a nosotros a lo largo de toda la vida, el impulso tiene que cerrar por falta de papel. Entonces, ahora explíquenme algo. Si el impulso tiene que cerrar por falta de papel, ¿cómo Nicolás Maduro anuncia, anuncia, perdón, dos nuevos diarios o dos nuevos semanarios para Venezuela? Uno de ellos más lamentable que el otro, además. Sí, los dos son una cosa terrible, pero uno de los dos es el peor. Bueno, prepárense el que no lo había escuchado. Quien ya lo escuchó, ya le dio su retorrección de estómago. Sí, la urticaria, la urticaria. Pero quien no ha escuchado sobre este tema, prepárense para escuchar esto, porque esto es fuerte. El Larry King de Venezuela, Pedro. Me gusta eso. El Larry King de... Bueno, con la distancia... Bueno, calculada en años luz que existe entre Larry King y este señor. Diosdado Cabello. Y usted dice, ya va, ya va, ya va. ¿Cómo que Diosdado Cabello? ¿Qué es esto que me estás diciendo? Bueno. Los Mazasos. Los Mazasos. Nuevo periódico en Venezuela. Además, el nombre romántico. Nombre de prensa. Los Mazasos. Bravo. Como si no fuera suficiente tener a esta señora en pantalla. Y el otro es peor. En pantalla en un programa. En pantalla cometiendo atrocidades y desmanes en la Asamblea Nacional. Correcto. En pantalla burlándose la gente. Ahora también un periódico. Ahora un semanario. Ahora, ¿cuál es la justificación, Pedro? De estos dos diarios, porque... Bueno, ir contra el cerco mediático que le tienen al gobierno. No estoy jugando. Eso fue lo que dijeron. No, exacto. No estamos jugando. No estamos jugando. ¿Puedes repetirlo, por favor? Ir contra el cerco mediático que le tienen al gobierno. El control mediático que tienen los latifundistas boliburgueses, burgueses, perdón, de Venezuela. Que están... Toda la prensa está en contra del gobierno. Imagínense ustedes. Bueno, en mis sueños más personales está ver el día en que Conatel le abro un procedimiento venezolano de televisión. Bueno, no llegará jamás. No llegará jamás. Por ejemplo. El otro día le llegó la notificación del problema con la gente de Zurda Conducta. Le tiraron el regaño a los muchachos, pero todo por debajo de cuerda. Claro. Pues sí. Dos nuevos periódicos porque según el gobierno no es suficiente. Claro, para eso sí hay papel, por supuesto. Pero para el gobierno no es suficiente controlar todos los canales, el 80% de las radios, el 95% de los diarios en Venezuela necesitaban dos más. Señores, es obvio. Primero, dos cosas. Primero, un guiso de por medio porque eso es todo lo que opera en Venezuela. Por supuesto. El gran guiso. Segundo, hasta dónde llega el poder de este señor Diosdado Cabello. Así es. Como si no fuera suficiente. Como si no fuera suficiente. Y eso no es que a Maduro se le ocurrió como dijo en la cadena. No, ¿de qué se me ocurrió? A deponer, tú sabes. No, 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 no. La realidad aquí es que él y él le hace Diosdado dijo Ey, este, aquí el asunto es el siguiente. Vamos a abrir un periódico que se llama Los Mazazos, Nicolás. Anuncia ahí. Ya yo tengo todo listo. Y listo. Se acabó. Pues bien, Leonardo Cadáver y Pedro nos hace un comentario al cual me suscribo completamente y nos coloca sobre el video que habíamos puesto en el corte y nos dice excelente video hermanos orgulloso de ser venezolano. Eso es lo que nos debería representar afuera y no este gobierno de... y es verdad. Sí. O sea, yo nombraría canciller de Venezuela con los ojos cerrados a un señor que con una flauta o que con un cuatro se para en el medio de una plaza en Noruega a destacar lo más bonito que puede tener Venezuela. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No a un tipo como Elías Jagua. Bueno, y como Rafael Ramírez peor. O como Rafael Ramírez que se robó hasta lo que no se pudo robar de PDVSA. Ajá. Pues bien, hay mucha gente, Pedro, que me reportaba por supuesto el mal servicio de Can TV a quienes no le mandamos un saludo. ¿Verdad? Que han tenido fallas en la señal, que se les repite un segmento, que vuelven a una zona de videos y les voy a explicar un poquito para quienes están viendo en este momento con fluidez si les sucede entiendan qué hacer. Por lo general nosotros les explicamos y les decimos refresquen la página. O sea, le hagan un reload, un refresh, un... a la ruedita. Le den ahí a la ruedita y se vuelva a refrescar la página. ¿Por qué? Porque el sistema de protección del Livestream hace que cuando su internet se cae o pasan dos cosas o lo deja en el momento en que perdió la señal y luego usted se puede emparejar si se ve, si se va al cuadrito de la página web, si la está viendo por nuestra página web, por supuesto, www.dtvmundo.com va a ver que abajo donde está el logo del Livestream hay una cosita que dice Live. Si usted le da, él va a robar automáticamente hacia el momento donde está corriendo el programa en vivo. Si no, pues va a seguir viéndolo desde el momento en que perdió. pero el otro sistema de protección por si pierde completamente la señal es que él toma una zona de protección valga la redundancia que hace el mismo Livestream que lo puede arrojar a una hora antes del momento en que usted está. Por ende, podría estar viendo incluso lo que está saliendo antes de comenzar el programa. Para eso, rapidito, cierre el explorador y ábralo o refrescarlo. Si ve que al refrescarlo no le sirve, ciérrelo y ábralo. Y lo vuelve a abrir, correcto. Y ahí ya puede estar. O vaya a ver directamente por atrás del Livestream que también lo pueda ayudar. En este caso, pues, ahí lo tienen como sugerencia. Sabemos contra lo que luchamos y es feo contra lo que luchamos. Sí. Nieto de Mayor Mejía, Pedro, nos decía lo siguiente, fíjate, en dos tweets. Esta noche unos dormirán sin sus seres queridos por haber sido asesinados, presos, desaparecidos o exiliados. Por ello, por ellos, por ustedes y por todos donde quiera que estén, por considerarlos mis hermanos, jamás callaré. Muy bien, bravo. Qué hermoso, qué lindo. De verdad que sí. Creo que compartimos tu sentimiento y es precisamente lo que hacemos nosotros. Somos una sola familia. por aquellos que están allá sufriendo, por los que quizás no sufran tanto, pero por todos levantamos nuestras voces cada noche para informar, para entretener de vez en cuando, pero sobre todo para buscar un mejor país y una mejor América Latina para todos aquellos que nos sintonizan en otras latitudes. Así es, el abuelo nos colocaba, Pedro, inflación real de Venezuela es de 17,9%, no de 3,9%, que esa que dice el Banco Central de Venezuela. Y la acumulada, sí. Y la acumulada, 64. O sea, la acumulada va 65 y la trimestral es 17 y pico, no 3 y 9. Así mismo es. Del Valle nos colocaba, bueno, las mentiras estadísticas ya son oficiales, Interlaces tiene competencia. Qué buen tuit. Roberto Power Mateo me colocaba, brother, ese cereal es importado, no viene al caso. Sin embargo, los nacionales no están para nada baratos tampoco. Y perdón que discrepo, pero viene y no viene al caso. Pero vean, claro. Porque el hecho que sea importado. Que tiene que sea, exacto, gracias Augusto. Todo es importado en Venezuela. Pero está bien, pero 980 bolígares es un cereal. Ah, entonces, no, es que se lo justifica porque es importado. No, chico, tú eres loco. Si precisamente por sumar esa posición de decir, bueno, y de buscarle justificación a las cosas de que estamos como estamos. No, chico, lo que hay es que protestar porque nos están robando, nos están despellejando, poniendo un cereal a 980 bolígares en una bolsa. Venga de donde venga. Pero así venga de la conchinchina. Venga de donde venga porque además en un país donde se importa el 95% de las cosas que se consumen, claro, no hay justificación para el desmán en el país. No, ninguna. Eso es especulación. Totalmente, así es. O, en algunos casos, porque en algunos casos por supuesto es especulación y en otros es el ajuste real económico que tienen que hacer los empresarios para no quebrar sus negocios. Así es, también es cierto. Las dos son válidas. Jorge Murana nos coloca, las cifras no están alineadas con lo que sufre el bolsillo de los venezolanos, dólar a 92 bolívares. 92.35, cerró hoy. Víctor que nos coloca, hoy me pusieron un afiche de Maduro en mi poste y el afiche decía vota por Maduro y me extraño mucho y lo rompí en pedacitos. Bueno, me alegro mucho que lo haya hecho. Sí, sí, sí. Diana nos coloca frases célebres, escucha esta, Pedro, en este año se ha muerto un poco de gente que nunca se había muerto. Dos puntos, Nicolás Maduro. Sí, bueno, eso no lo puede decir más nadie. Solo de él. Severín Costa que nos colocaba, si son 280 dólares, se refería al pasaje que hacíamos a Nueva York, de Miami, Nueva York, y di vuelta. Y si te lo venden a 1019, el de Caracas, Miami, y di vuelta, son 3.6 veces más caros. Y eso entonces es para recuperar lo que el gobierno no quiso pagar, lo termina pagando el pasajero. Sí, claro, bueno, como siempre es que la culpa es de la gente. La culpa es de la gente. Al final del cuento, la culpa es de la gente. Buenas noches, amigos, punto resistentes, desde el Junquito se paraliza planta de producción de detergente en empresas polar, lo que faltaba. No nos colocaba a Cecilia muy temprano. Ahora, vamos a las noticias, Pedro, y seguimos en este triste repaso del acontecer nacional. Hablando de la inflación, que venimos tocándola por los mensajes que todos ustedes nos han venido escribiendo y han tenido su bien de colocar e interactuar, por supuesto, con todos nosotros. Hay que dar una cifra, Pedro, que, chicos, que refleja la ineficiencia, la ineficacia, y como vengo diciendo desde que comenzó el programa, y el caradurismo del gobierno, que es lo peor de todo esto. ¿Qué es lo más duro? La inflación en alimentos, Pedro, la real, alcanza, él, escucha bien, escuchen bien ustedes también, 204.6% en los últimos 24 meses. ¡Wow! 204.6%. Los alimentos siguen subiendo de precios, sí, desafiando la ley de gravedad. Según los ahora poco confiables datos del BCB, el Índice Nacional de Precios de Alimentos escaló hasta alcanzar un valor de 100 o de 1.023,2 puntos en agosto de 2014, que comparado con el valor del Índice Nacional de Precios de Alimentos para septiembre de 2012 de 335,9 puntos, representa un incremento descomunal de 204,6% en los últimos 24 meses. Es decir, en el periodo de septiembre de 2012 a agosto de 2014, economistas profesionales vienen advirtiendo desde hace meses la ineficacia de la política económica del gobierno de Nicolás Maduro. Pero los caretablas del gobierno, Pedro, te dicen a todas voces, a todas luces y gritan a los cuatro vientos que nuestro modelo es profundamente exitoso, Pedro, que el problema es la guerra económica. Bueno, la guerra económica la declaran ustedes mismos al país. Pues bien, Venezuela presenta una severa escasez de bienes esenciales, como ustedes bien saben, tal como lo son las medicinas y alimentos, que según cifras extraoficiales se ubicó en un 35% solo en el mes de agosto. Solo en el mes de agosto. Mira, y esto va para peor. Es triste decirlo, pero es la realidad. O sea, a medida que la crisis y la escasez crezca más, también la exponencialidad con la que suben ellas va a seguir creciendo cada vez en un ritmo más acelerado. Eso no hay duda. Es que para Rafael Ramírez, Pedro, recuerda que por ejemplo, entre sus frases célebres también, porque él tiene de las suyas, PDVSA, por ejemplo, vamos a torcer el dólar paralelo. No, PDVSA no tenía que ser porque ser una empresa rentable. ¿Para qué? ¿Para qué? Que genere pérdidas. Así está bien, chico. Sí, pero yo me acuerdo de la del dólar paralelo porque la dijo ahorita. La dijo hace tres meses. O lo que la gente se habrá preguntado más de una vez, ¿qué habrán hecho con el excedente del presupuesto nacional? Correcto. Porque si usted se acuerda, el presupuesto nacional se calcula con dólar a 40. Eso es. Y el dólar no está a 40 desde hace mucho tiempo. Bastante. Pues bien, en más cifras de inflación, de mediciones económicas, el índice de escasez alcanza un máximo histórico en agosto, Pedro. ¿Qué es? El que acabo de decir, 35%. A pesar de que está siendo evaluado con el nuevo índice nacional de precios al consumidor maquillado, según el método Fisher, pues, es de 35%. Las autoridades del Banco Central de Venezuela, junto con las del Instituto Nacional de Estadísticas, han estado retrasando, como ustedes supieron, la entrega de las cifras macroeconómicas al público, como las de inflación, que no se publicaban desde mayo de 2014. Las cifras de escasez las desaparecieron cuando esta, la escasez, subió el índice y alcanzó el 29,4% en marzo del año pasado, pero resulta que nos superamos y en eso sí es bueno el gobierno, en superar la miseria. Cada vez que hay algo malo, ellos tienen la capacidad de superarse. Pero profunda, una capacidad... Son unos tigres en eso. Así es. Pues bien, pasaron de 29,4%, a 35. Muy bien. Imagínate tú, casi un 30% de un mes para otro. Mira, hacemos una breve pausa. ¿Cómo no? Que se haga. Sí, sí, y ya nos tocaba y ya continuamos con todos ustedes en Punto de Resistencia. Ok. Bien, de vuelta ya en el tramo final de Punto de Resistencia. Pedro Liana nos coloca, el desastre rojo es mayúsculo. Hoy se fue la luz en mi consultorio antes de terminar un tratamiento de conducto. Oh. Salgo de allí y bajo a Cabudaria, la casa de mi madre. Tampoco había luz. Subo a Arquisimeto, loca por darme un baño y descansar y resulta que tampoco hay luz. Hace 10 minutos llegó. ¿Cómo no mentar madre? Oye. Bueno, pero claro. ¿Cómo pensar que esto no lo podemos calar? No hay forma, no lo podemos calar, mi querida amiga. No podemos. La verdad no. Mira, en más mensajes, por ejemplo, Jorge, siempre nos escribe, nos coloca, yo soy Arquisimeto y duele que cierren el impulso. Vaya que sí. Sobre todo, cuando el tema por el cual cierra el impulso no afecta a la apertura de los mazazos. Correcto. Ni del reporte PSV. Ni del reporte PSV que puede ser más vomitivo aún. Es correcto. A mí me gustaría que me mandaran unas cuantas ediciones de reporte PSV para mi querido Checho. ¿Una hoguera? No, para Checho. Ah, ok. Que es mi mascota, mi perro. Porque a mí se me había ocurrido la de la hoguera. También. Hacemos una hoguera aquí afuera en el estacionamiento, la grabamos y la pasamos en el programa. Mira, hay un video que quiero compartir con todos ustedes y ya Ramoncito me dice que lo tenemos a tiro. Así que vamos a verlo y ya les comentamos. Dale. Los mazazos, la gente está pidiendo que salga impreso. Claro, tiene que salir. Imagínate tú los nervios frente a un kiosco de algún miembro de esta derecha. Por ejemplo, los viernes y salir a los mazazos los viernes. Los mazazos impresos. Porque claro, uno en televisión solo lanza el tic, pero la historia completa hay que narrarla. La historia continuará. Bueno, aprobado pues. ¿Están de acuerdo que salgan los mazazos como un periódico semanal? Aprobado. Aprobado. Aprobado pues. Bueno, hay que montarse en eso. Para mis panas que leían el impulso. El hombre hizo su caso ahí y además y además el otro le dice aprobado. Se lo pregunta. Pero con ligereza. Con ligereza. Cuidado. Maduro se lo pregunta a Diosdado. Aprobado. Y el otro le dice sí, aprobado. O sea, bueno, a confesión de parte ya tú sabes quién manda. Qué qué ligereza. No, no, que es suigenería esta vaina. Perdóname que lo diga así, pero. Si Orlando te escuchó ahorita se infarta. Sí. Nuestro amigo Orlando Viera que por cierto. Viera Blanco esta semana está invitado al programa. Mira, y que mañana viene con una edición nueva del Abogado del Diablo Candela. Ajá. Qué bueno. O en llamas podría decir. Exacto. Con mucho fuego. Tú viste lo que grabamos hoy, Pedro, supiste. Sí, señor. supe con quién fue. Lo vi. Mañana, sorpresa para todos ustedes antes de Patricia Poleo, el Abogado del Diablo con un programazo que usted puede ver desde múltiples. ¿Cómo dirían los cubanos, Pipo? En Candela. En Candela. En Candela. Se prendió al infierno. Exacto. Bueno, espérenlo mañana para no adelantarles quién es. Así es. Ahora, hay otro video que quería compartir con todos ustedes, por supuesto. Ramón sale corriendo y dice, bueno, de la consola, bueno, no mentiré, la consola está ayudando ahorita y se pone a tiro ahí con los videos porque esto no es suficiente, por supuesto. Hay que recordar siempre lo que son capaces estos tipos, ¿verdad, Pedro? ¿Me lo apruebas? Sí, aprobado. ¿Me apruebas poner otro video, Pedro? Aprobar. Ok, entonces aprobado. ¿Tú te imaginas tú al frente de un kiosco? ¿Te imagino a ti al frente de las rejas? Es que te imagino. Sí. Yo me lo imaginaba él al frente del kiosco acomodando periódicos en sus últimos seis días de vida y que se le acercara un niño y le dijera, señor, ¿y usted no era Diosdado Cabello? Sí, pero yo perdí toda mi plata. Como toda esa plata era mala vida, la malgasté y lo único que me quedó fue el kiosco este y aquí me voy a morir vendiendo periódicos. No pasará. Sería una reivindicación linda de la vida. No sé, tuve un flash. ¿Te imaginas? Tuve un flash de felicidad. Sí, ¿no? Ese es como el cuento aquel del chiste del tipo que pasaba caminando por Miraflores y decía, yo quiero hablar con el presidente Chávez y dice el guardia, el presidente Chávez se murió hace dos años. No. Ah, bueno, disculpe. Pasaba el día siguiente y vuelve a preguntar lo mismo y como al quinto día el guardia se ostina y el tipo le dice, mire hermano, yo quiero hablar con Chávez. Hermano, tienes cinco días pasando por aquí y tengo cinco días diciéndote que Chávez se murió. No, es que yo sé que se murió pero es que suena tan sabroso. Pues más o menos igual. El mismo flash acabo de tener cuando vi a Diosdado vendiendo periódicos. Bueno, yo creo que después que te anuncio el video de ahorita, el flash que vas a tener va a ser muy distinto porque Héctor Rodríguez, Pedro. Ajá, el fenómeno. El fenómeno, el fenómeno Héctor Rodríguez. El flash que te va a venir es del video que pusimos ayer del adoctrinamiento en los campamentos, ¿cómo se llama? En los campamentos, vacacionales. Correcto. Eso, que decían, Chávez vive, la patria sigue. La patria sigue, sí. Bueno, con este video de Héctor Rodríguez no sé a qué flashback te irá a dar y le irá a dar a todos los puntos resistentes. Vamos a verlo. Vamos a verlo. No sirve. Así de sencillo. Hay que sacudirlo completamente. Y lo tenemos que hacer con paciencia estratégica, con madurez política, bien pensado las cosas, porque cualquier decisión premeditada que tomemos puede generar un descalabro en algo tan importante como la educación de nuestros hijos e hijos. Entonces, estamos conscientes de que hay que transformarlo. Hay que transformarlo con responsabilidad. Les pido, me acompañen en esa tarea. Eso tiene que estar acompañado, porque cuando uno tiene la tarea clara, muchas veces, a veces se hacen los equipos de trabajo y después a ese equipo de trabajo se le asigna una tarea. No es así. Uno determina cuál es la tarea, la consulta nos va a ayudar. Nosotros sabemos que la tarea es la educación, ajá, pero al detalle. Y esa tarea determina qué equipo humano necesitas. Hay tantos maestros, estas características, tales niveles de dirección, tales niveles... estos espacios de toma de decisión, estas dinámicas de trabajo. Tenemos que ir, transitar ese proceso. Y luego, determinas una política de formación para ese equipo para cumplir esas tareas. Entonces, en eso, tienen que ayudarnos. Yo te voy a ayudar, de hecho, y le voy a pedir a Ramón que me vuelva a colocar el video, los primeros segundos, y yo los voy a decir cuando lo cortamos y venimos con todos ustedes para comentar. Yo lo voy a ayudar, yo voy a ayudar a Héctor Pedro, si tú me lo permites. ¿Me apruebas que ayuda a Héctor? ¿Cómo no? Está aprobado, está aprobado. Ok, porque el tipo... Mira, cuando uno es ministro, o cuando alguien, no sé, yo supongo, si alguien me nombrara ministro de algo, ¿no? Uno debería, cuando habla y toca temas delicados que afectan a la población del país, debería no tener mucha ligereza de verbo, ¿no? Quizá usted puede decir, bueno, pero ustedes hablan y comentan y opinan y critican desde el programa y eso es verdad. Los micrófonos también son una responsabilidad suprema, de cualquier punto de vista. Nosotros le colocamos las noticias, nosotros reaccionamos, frente al comunismo que se implanta en Venezuela, que destruya el país, que destruya a sus ciudadanos, etc. Pero fíjate las palabras que usa Héctor Rodríguez, yo creo que, yo no sé si es torpeza, yo no sé si es que nos las está cantando anticipada, Pedro, o qué será, pero quiero que escuchen bien la primera parte del video, vamos a verlo nuevamente. Ok. El ministerio que tenemos no sirve, así de sencillo, hay que sacudirlo completamente y lo tenemos que hacer con paciencia estratégica, con madurez política, bien pensadas las cosas, porque cualquier decisión premeditada que tomemos puede generar un descalabro en algo tan importante como la educación de nuestros hijos e hijos. Entonces, estamos conscientes de que hay que transformarlo, hay que transformarlo. escuchaste bien, ¿no, Pedro? Más o menos, cualquier decisión premeditada que tomemos puede generar un descalabro. Es decir, cualquier decisión bien pensada, porque eso es lo que, o sea, que se pensó va a generar un descalabro. Sí, exacto. Ese premedito puede generar un descalabro. Es decir, subimos la gasolina se cayó esta vaina. Exacto. Sea usted testigo. La lectura ahí se la dejó. Es que ellos son, yo pienso eso. Lo peor, Augusto, es que siempre decimos lo mismo, es que ellos nunca dicen mentiras. Ellos van por la calle del medio. Ya ellos pasaron el punto de ser mentirosos a ser descarado. Entonces ahora mienten con descaro, pero también dicen la verdad descaradamente. Lo que pasa es que la línea es tan fina que nunca sabemos de qué lado están de la línea. Y viniendo de unos mitómanos por excelencia. Claro. Entonces uno cree que es mentira, pero entonces resulta que en algunos casos sí te dicen la verdad, como este. Bueno, cualquier decisión premeditada puede generar un descalabro a un ministerio que no sirve. Así es. Así lo comienza. Pues bien, en otro extracto de material audiovisual que queríamos presentarle, la gente en Petare amotinada por las aceras. Ahora... Es que las rompen, las acomodan, las rompen, las acomodan y ahora es el mercado de Petare. El mercado de Petare está montado en las aceras. Y tremendo guiso que hay con el tema de las aceras y las construcciones en Venezuela y usted lo sabe muy bien. De toda la vida. Vamos a darle video. ¡Gracias! 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 Entonces, deberían de arreglarlo lo más pronto posible. ¿Usted es usuario frecuente de acá, de esta zona? ¿Ah? ¿Usted es usuario frecuente, camina todo el día de acá? No, todos los días no, pero tengo que venir al médico y por aquí es que tengo que caminar. Cuando voy para el médico, sí. ¿Qué le parece el estado de la vida? Muy mal, muy mal porque hace falta rampa y le hace falta la acera pues para uno poder caminar, para uno poderse movilizar. ¿Usted cómo se está desplazando entonces por acá? Como un riego y un incómodo, pero hay que hacerlo. ¿Qué le parece el estado de la vida? ¿Qué le parece el estado de la vida? Es malo porque esto estaba bien cuando tenían los pisitos más o menos, pero ahora esto está destruido y hay mucha gente que se ha debocado ahí, se han rompido los pies, la boca. Y esto cuándo lo van a componer, no sé. ¿Cómo es trabajar con estas viejas así, con las aceras rotas? ¿Cómo es su día a día acá? No, nene, es grave porque a veces se me han caído los helados. O sea, cuando pasa la gente, no hay por dónde pasar, la gente se molesta. Bueno, qué te puedo decir, esto anda mal en peor. Y el que hizo este, este alcalde no sirve para nada. No. No. Ay, no, 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 no. Pues bien Pedro Sobrevivimos, no exagero Hay algo Que si lo debo decir en este caso Porque ya estamos prácticamente en la recta final Que la gestión de Ocariz Ha sido durísimamente criticada Por la gente y por los políticos por igual Creo que ha sido una de las peores actuaciones De alcalde alguno En la historia republicana del país O sea, no lo vivo Porque uno obviamente no vive ese problema diario Pero es que es algo Es algo terrible Todo el mundo habla mal de él De lado y lado, insisto Es como para analizar Sí, es curioso Bueno, con mensajitos nos despedimos Sergio Guerrero Nos dice, viendo a esta gente del gobierno desbocada Acelerando su comunismo A uno le entran dudas sobre si más bien Chávez les estorbaba Vaya, qué buena línea Mi querido Sergio Bueno, es bastante probable Es posible, viste Sí, cómo no Como lo dijo el loco de Diosdado una vez Chávez era el muro de contención de sus ideas Así es Imagínense ustedes qué ideas tenían estos señores 96 horas tiene Sidor parada Todo el mundo en la puerta 5 Bueno Conchita Echeverría que nos dice Pedro Rodríguez no tiene idea de lo que significa premeditar Y es ministro de educación Ajá, así está Venezuela Muy bien Así está Venezuela O sea, el ministro de educación no tiene idea de lo que habla El ministro Héctor Salvi que nos coloca ¿Qué será de la vida del efecto DACA Con el que manipularon a una pila de pendejos Cuando las municipales Ey, prepárense para la segunda edición del DACA A finales de este año Eso viene a final de año, seguro Darwin que nos pregunta Pedro Epale, mis panas Gracias por la información de hoy ¿Sabes si es verdad que el año que viene van a quitar los dólares de internet? No oficialmente Es bastante probable Es bastante probable porque no hay Ese es el problema Darwin, exactamente Que no hay dólares Entonces no te los quitan oficialmente Porque ante la medida impopular O lo que significa decir, hablar con claridad al país Cosa que estos tipos nunca van a hacer ¿Verdad? Correcto Como decir, responsablemente Señores, eliminamos el cupo de internet Porque no tenemos dólares ¿Verdad? Ellos lo que hacen es no aprobarte Que es una eliminación Sí, es una manera de terminar con eso Como hacen con los estudiantes que ponen a parir En el extranjero Literalmente por sus divisas No es que te dicen, te eliminamos el cupo No, es que no te lo apruebe y ya Correcto De esa manera te lo elimino Sin tener que salir a decir la verdad Así es Porque la verdad va en contra de sus principios Iris de Lima nos dice Augusto no tenía luz y me perdí casi todo Pero acá estoy, fiel al programa Dios los bendiga amigos dignos venezolanos Bueno, puedes ver la repetición mañana Iris Si te lo perdiste Más tarde el abuelo también monta la repetición del programa Nosotros la montaremos mañana en el canal de YouTube Ahí tiene Por si acaso la entrada de Pedro Muy comentada el día de hoy Déjame adelantarte Y besos a todas las mujeres otra vez Upa No, claro, hay que mandarlo, hay que mandarlo La abuelita que también A la mujer hay que tratarla con cariño ¿Cómo? A la mujer hay que tratarla con cariño siempre Es verdad Es verdad Ah, por cierto, Taís Yo también te quiero Ajá Ani que nos coloca Buenas noches a los dos en el programa del Abogado del Diablo ¿A qué hora es? Gracias Mañana Siete Hora de Venezuela Siete y media hora de Miami Justamente antes de Patricia Boleo Correcto No se va a arrepentir Buenazo está el programa de mañana Otro mensaje por aquí que nos dice Oscar Blanco Vivimos en el país más rico del mundo prácticamente Y el poder está en los cerebros más pobres del mundo prácticamente Así es Sí Me dice Ah, y por cierto Un saludo al pana Omar Velarde Y a su esposa Que nos mandaron mensajes Y que la hicimos llorar Sin querer Discúlpanos Omar No queríamos incomodar a tu señora esposa Con lo triste del video que habíamos colocado anteriormente Oh Bueno, yo creo que más que triste Es melancólico, ¿no? El de Venezuela es melancólico Sí El pana Renzo nos colocaba Lo que pienso y creo Es que estos delincuentes apatrias del gobierno No son unos ineptos Planearon todo esto muy bien Este complot con nuestro país Para asesinarnos poco a poco Y la prueba de ello Está en la falta de insumos básicos Y necesarios como medicinas y comida Tienen 16 años matando nuestra dignidad Y pisoteando nuestro orgullo Totalmente de acuerdo Y para los que todavía se preguntan Y con esto yo voy a cerrar a gusto Para dejarte a ti la despedida del programa Para los que todavía se preguntan Si el comunismo Si el socialismo Son buenos sistemas de gobierno Saquen cuenta Bolivia es un X Bolivia está eliminado Nicaragua Vive de Venezuela Cuba A pesar de todo el dinero que le estamos regalando Que va para las cuentas de Fidel y de Raúl Se siguen viviendo en una situación precaria Argentina La acabó Cristina Kirchner La acabó A punta de cirugías plásticas Prostitutas Fiestas Y corrupción Cristina acabó con aquello Venezuela está en el hueso Gracias a estos 15 años De estos ladrones Apátridas Y galfaros Y Brasil Que Lula lo dejó Bien arriba Bueno Quebrado en todos los sentidos Al punto tal de que el número de brasileños Que se graduó como universitario En el año 2013 Cayó casi 6% Hasta en educación Los brasileños están cayendo a pasos agigantados Gracias al gobierno comunista De Dilma Rousseff Ustedes dirán Si eso funciona O no funciona A los ejemplos uno se remite A gusto Pues bien Para cerrar con todos ustedes Hora de despedirnos ya Quería leerles el último mensaje de la noche Gino Garzón Nos colocaba La mitad del llanito Aquí en Petare Está sin luz en estos momentos Reflejo Como siempre En todos los sectores Se refleja La profunda ineficacia La profunda ineficiencia De un régimen comunista Implantado Para acabar con el país Para acabar con las buenas costumbres Para acabar con una sociedad Que no se va a dejar acabar Los vamos a sacar Señores del gobierno Los vamos a sacar De eso tengan la plena seguridad Van a ir presos Van a pagar Por lo que hicieron Por el daño que le hicieron al país Y eso tengan también la plena seguridad Vendrá el perdón Pero vendrá después a hacer justicia Para los que le den mi columna Estará publicada mañana No me dio tiempo de escribirla hoy Pero ya mañana estará publicada Y de parte de todo el equipo De Punto de Resistencia Que trabaja fuerte Todos los días Por lograr que esto Sea una realidad Nombre de Diego Barreto Nombre de Jennifer González De Ramón Bolivieri De Joan Helder De Roberto Betancourt De Charlie Navarro Y de Pedro García Y un servidor por supuesto De Gusto Navarro Despedirnos hasta mañana Deseándoles la mejor De todas las noches O mañanas En el caso de Taichi Pero sin embargo Que estemos allí Mañana reunidos nuevamente Para seguir debatiendo Sobre América Latina Venezuela Y el mundo Hasta mañana ¡Suscríbete al canal!